¿Qué es la información de la investigación? En los próximos días, la Contraloría General tendrá listo su informe sobre la adenda que se firmó para concesionar por 30 años más el cementerio Jardines de La Paz. El gerente regional de control de la libertad, Joan Ramírez, afirmó que hay abundante documentación que revisar de la beneficencia pública. Sí, nosotros hemos tomado conocimiento de esta concesión que se había efectuado por 30 años, entonces hemos ya acreditado un equipo de recopilación de información, estamos solicitando información y la estamos evaluando para poder actuar dentro de nuestras competencias. Evidentemente, nos preocupa esta situación porque es más, y es muy importante resaltarlo, que en el caso de la beneficencia hay muchas normas en particular y tienen un régimen especial, por decirlo de alguna manera. Entonces, hay que determinar bien desde el punto de vista legal si se ha actuado conforme a normas. La adenda fue firmada por el exgerente de la beneficencia pública, Marlon Angulo, con la concesionaria Parques del Norte S.A., seis años antes de que vence el contrato, en febrero del 2028. No hay que olvidar que administrativamente y de manera interna se ha cesado al gerente general, se ha puesto en cuestionamiento la misma entidad, entonces eso también es un indicador que obviamente es probable que algo no esté bien. Ahora, nosotros de manera objetiva y transparente, como siempre lo tomamos en Contraloría, vamos a culminar nuestro proceso de investigación y vamos a accionar los servicios de control que correspondan. Y de ser el caso, pues, identificar las responsabilidades que de ellos se deriven. La ampliación de la concesión del Cementerio Jardines de La Paz aún no es anulada. El congresista Héctor Acuña, quien sigue de cerca este caso, afirmó que presentará un proyecto de ley para reformar las beneficencias públicas a nivel nacional. Me comprometo en el menor tiempo posible presentar un proyecto de ley a fin de transformar las beneficencias, porque creo que lo mejor que le hacemos al país es realmente ver que estos centros históricos, estas casonas, no vayan a caer en manos de cualquier persona, ¿no? Y que generen rentabilidad. El caso de la beneficencia pública fue tocado en la última audiencia de la bancada regional de congresistas de la Libertad. No, 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 no. No, 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 no.